Constitución Política de la República de Nicaragua Título 8 De la Organización del Estado Capítulo 2 Poder Legislativo Artículo 142 El Presidente de la República podrá vetar total o parcialmente un proyecto de ley dentro de los 15 días siguientes a aquel en que lo hayan recibido. Si no ejerciere esta facultad ni sancionara, promulgara y publicara el proyecto, el Presidente de la Asamblea Nacional mandará publicar la ley en cualquier medio de difusión nacional escrito. El Presidente de la República, en el caso del veto parcial, podrá introducir modificaciones o supresiones al articulado de la ley. El Presidente de la República de Nicaragua